¡Suscríbete! 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 Y bueno, la parte donde se sostiene la espada, pues, está hecha en un plástico, pues, algo así como color tipo dorado, ¿sí? Que se ve bastante decente, tiene, pues, varios detalles aquí, ¿sí? Pueden verlo, pueden apreciarlo mejor así, ¿sí? Tiene unos pequeños circulitos y la parte donde se sostiene, incluso esta parte de aquí, no hay mucho más detalle de pintura en la parte de la espada. Finalmente, el Taskmaster incluye una pequeña pistola, ¿sí? Me parece que es una de las pistolas genéricas de Marvel Legends y está hecha en un plástico dorado que, como pueden ver, no trae ningún detalle de pintura. En cuanto al Taskmaster en sí, pueden ver que incluye varias aplicaciones de pintura y varios detalles muy interesantes. En el caso del rostro, pues, es su rostro de un cráneo que está muy bien pintado, la verdad, los ojos están muy bien delineados, ¿sí? Es un poco difícil ver dentro de, debajo del gorro, pero también hay detalles de pintura ahí adentro. El gorro no es removible, ¿sí? Está pegado, completamente pegado a la cabeza, ¿sí? En la parte de enfrente de la cava pueden ver que tenemos estos detalles en dorado, ¿sí? Y, bueno, en cuanto al cuerpo, pues, tenemos detalles y aplicaciones de pintura en naranja y blanco. El cinturón es una pieza movible y, como tal, está hecho en café y el único detalle de pintura que tiene es el logo del Taskmaster, ¿sí? Pueden ver que hay varias aplicaciones de pintura. Por ejemplo, aquí está muy interesante, tiene estas pequeñas aplicaciones. Aquí incluye este holster para la pistola que trae la figura que, como pueden ver, voy a... Sí, se puede poner muy fácilmente, muy útil, sobre todo para que no ande por ahí volando la pistolita, ¿sí? En el caso de las botas, pues, las botas son blancas y de este lado trae este pequeño, pues, esta pequeña pieza que, si no me equivoco, de hecho, debe de ir aquí arriba. Pero, pues, como es una pieza suelta, se bajó. En el caso del holster, también es una pieza suelta, no viene pegada. Se puede acomodar bastante bien. Les estaba comentando que en las botas, en mi caso, no sé si lo alcanzan a ver ahí, pero viene una pequeña mancha. Se ve medio rosa, pero yo digo que ha de ser de la pintura naranja que utilizaron aquí. Sí, que como pueden ver, de hecho, la capa es completamente naranja de este lado y blanca por la parte de atrás, ¿sí? Se ve muy limpia, la verdad, muy, muy bien. Bien, sí, pues, por la parte de abajo no hay mucho. Sí, la parte de atrás es un poco más difícil de apreciar, ¿sí? No he intentado retirar completamente la capa del Taskmaster, pero por el gorro yo creo que sería un poco difícil. En la parte de atrás, como pueden ver, también continúan estos bolsillos del cinturón, aunque de nuevo, pues, podrían ocupar un poco más de pintura, ¿sí? Y, bueno, más pintura naranja sobre el azul. Pueden ver que en algunas partes, no sé si se alcanza a aparecer en la cámara, pero en algunas partes, el azul llega a mostrarse debajo de estas capas de pintura naranja. Sí, por ejemplo, aquí tiene como una especie de arañazos y se alcanza a ver más ese color azul desde debajo. Y, bueno, pues, sí, lo mismo, como la figura es blanca, es muy fácil que se manche y pueden ver que en este guante, de hecho, incluye también un pequeño manchón ahí que no debería de estar. Ya se intenta retirárselo raspándole, no se quita. Quizás lo intente retirar con acetona más tarde, ya que el plástico es blanco, así que dudo que el plástico como tal se despinte. Y, bueno, pueden ver que de ambos brazos incluye estos guantes blancos, sí, que incluyen algunos detalles. Por ejemplo, aquí tienen algunas arruguitas, bueno, algunos defectos del molde. En general, creo que tiene muy buen detalle. En cuanto a articulación, pues, tenemos lo estándar de los Marvel Legends. La cabeza puede rotar bastante bien. Esta parte del gorrito es bastante suave, así que no se va a poner en el camino. Puede voltear hacia arriba muy, muy poco por el mismo gorrito. Hacia abajo puede ver bastante bien, aunque obviamente esta parte se dobla muy extraño. Pero, en general, está bastante decente para tener este gorro encima. Puede moverse lateralmente muy, muy poquito. Los hombros no puede subirlos mucho, más o menos hasta ahí, menos de 90 grados. Sí, no he conseguido que suban más. Rotación, pues, pueden escuchar. Es un poco tiesa la figura, pero puede rotar a 360 grados, aunque la capa puede estorbar un poco. Hay una rotación en la parte del bíceps. Doble articulación en los codos que nos da un poco más de 90 grados. En el caso de las manos, pues, tenemos rotación y movimiento hacia abajo y hacia arriba. En el caso del torso, puede moverse hacia enfrente, pues, bastante decente. Sí, diría yo, bastante decente. Hacia atrás, casi nada. Ahí sí está muy limitado. Hay una rotación en la parte de la cintura. El cinturón se mueve para esconder o acomodar más fácil este movimiento. Ya se le cayó aquí el liguero. Las piernas las puede abrir más o menos así. Está bastante decente. Puede patear hacia enfrente muy bien. Hacia atrás, decentemente. Tiene una rotación en la parte superior de la pierna. Doble articulación en las rodillas que nos da muy buen rango de movilidad. Aunque, como pueden ver, les digo, aquí este liguerito que trae, no sé qué es esto. Anda baja y baja. Pero, bueno, aquí arriba. Hay un corte para rotación en la parte superior de la bota. Los pies pueden moverlos hacia arriba bastante bien. Hacia abajo mucho mejor. E incluye su ángulo de pivote. En cuanto a su altura, esta figura alcanza los 17 centímetros de altura. Para comparar, aquí lo tenemos junto a un par de figuras del universo cinematográfico de Marvel. Visión y Iron Man. Y del otro lado tenemos un par de figuras de los cómics de Marvel. Nico Minoru y Adam Warlock. Y solo porque sí, aquí lo tenemos junto a un par de figuras de Halo. Por un lado tenemos al jefe maestro de McFarlane. Y por el otro, las Spartan Fotos de Mattel. Y aquí lo tenemos junto a las demás figuras de esta wave que ya he reseñado. El Iron Spider, el Capitán América, King Cobra y Próxima Midnight. Finalmente aquí tenemos al Taskmaster en una pose un poco más dinámica en su stand de vuelo. Y la verdad es que considero que esta es una figura bastante bien lograda. A pesar de que se trata de un personaje no muy conocido. Está bastante bien. La articulación está muy bien lograda. Los accesorios están muy bien. Con el detalle pues muy típico, la verdad, de que la espada viene doblada. Y bueno, problemas menores en cuanto a pintura. Que pues se pueden solucionar fácil incluso aplicando un poco de pintura blanca sobre la misma. La verdad yo sí les recomendaría esta figura si les gusta el personaje. O si tienen ganas de comprar algo de Marvel Legends. La verdad es que está bastante bien hecha. Sí, muy pocos problemas. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan de esta figura. Qué opinan de este review. Y si les gustó denle like, suscríbanse. Coméntenme en la parte de abajo qué les pareció. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Eso es todo por este video. Yo soy Raven y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!